Las autoridades sanitarias de San Luis Potosí informaron que tras la confirmación de un brote de coronavirus entre funcionarios públicos del municipio de Gilitla, iniciarán con los trabajos de búsqueda intencionada a través de la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de mayor número de casos en la región. En un video que se compartió en redes sociales, el propio alcalde del municipio de Gilitla, Martín Eduardo Martínez Morales, reconoció que a pesar de ser asintomático, dio positivo a la prueba que se le realizó en fechas recientes. Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud en la entidad, al respecto, señaló que ya se trabaja en materia del aislamiento de contactos y confirmados a la enfermedad. Se están ampliando todas las búsquedas en razón de aquellos que salieron ya positivos o bien son contactos, se están aislando y se ha pedido una situación de empezar a hacer una búsqueda mayor en el ámbito comunitario, específicamente en Gilitla, lo mismo estamos haciendo en Valles y en algunos otros municipios, Tamazunchale, que es otro de los municipios donde también estamos haciendo estas búsquedas ampliadas. Más adelante, la funcionaria informó que las medidas de vigilancia epidemiológica y de búsqueda intencionada de contagios se realizarán en algunos municipios y localidades aledañas a Gilitla, ya que por las características laborales de los funcionarios, es común que tengan contacto con personas de las cercanías. Se amplía inclusive a otros municipios, no nada más Gilitla, también a otros municipios por los contactos que se han identificado. Se están aislando y se va a dar un seguimiento puntual a que se guarde y se resguarde de manera específica todos aquellos que han salido positivos y sus contactos. Esto es muy importante para evitar que se siga la propagación del virus. Noticieros, hoy informativo.